Buenos días, nos encontramos con la ingeniera Beatriz Giraldo, gerente de producción de Harinera del Valle, quien nos va a colaborar con una entrevista para nuestra clase de estrategia de producción. Buenos días Beatriz, cuéntanos cuál es tu experiencia en Harinera del Valle y en el área de producción. Ok, muy buenos días, mi nombre es Beatriz Giraldo, soy ingeniera industrial de la Universidad del Valle, realizó un posgrado en gerencia de producción en el ICESI. Mi experiencia laboral ha sido 100% en Harinera del Valle, ingresé en el año 96 como estudiante en práctica, me dio tiempo al área de organización y métodos, que era el nombre en aquella época. Posteriormente, a los 3 años, salí de la compañía a estudiar en el exterior inglés, regresé y cuando regresé, ingresé a otra área, al área de producción, en el cual he hecho plan carrera, hasta hace un año que estoy en el cargo de gerencia de producción, encargada de todas las plantas de manufactura de la empresa. Ok, muy bien, cuéntanos, ¿qué es para ti una estrategia de producción? Ok, voy a definir primero qué es para mí lo que he concebido a través de mi vida laboral profesional como estrategia, de manera macro. La estrategia es un conjunto de acciones debidamente planeadas que me permiten lograr un fin determinado. Me voy a concentrar en dos palabras básicas en esa definición que es acciones y el fin. Primero, el fin debe ser un sueño, un sueño que compartan todas aquellas personas que estén involucradas para lograr ese, o sea, realizar acciones para lograr ese sueño. ¿Qué diferencio yo entre sueño y fin? De que el sueño es algo con el cual uno realmente está relacionado, algo que nace del corazón, que todos sentimos. El fin puede ser algo impositivo, por ejemplo, de una empresa. Ahí es donde yo creo que las empresas deben jugar un papel muy importante en lograr que sus colaboradores o sus asociados sientan realmente, vivan por un sueño de empresa, que en el caso de las empresas es la visión de la compañía. Y en la parte de las acciones, es muy importante cumplir tres elementos para desarrollar esas acciones. Desde mi punto de vista, los tres elementos básicos son disciplina, objetividad, con cierto grado de locura, como digo yo, una locura moderada, o sea, con cierto grado de riesgo. Y tercero, positivismo y fe, en que eso va a salir bien. Con eso es como yo defino una estrategia en forma macro con los elementos que debe involucrar cada estrategia. Si hablo ya de la estrategia de producción, estoy involucrando de esa misma definición que acabo de darles, llevada a que es ese conjunto de acciones para desarrollar un sueño que inicialmente sería del área de producción, pero ese sueño va amarrado al sueño macro de la compañía o de cualquier compañía, que en nuestro caso sea una empresa de clase mundial. Y adicional que todas esas acciones son totalmente válidas por las personas. Por eso, digamos, una estrategia de producción puede contemplar, los sueños pueden ser todos los cumplimientos de los indicadores que para nosotros son fácilmente medibles, eficiencias, desperdicios. Pero algo muy importante que es la satisfacción de las personas, de cómo ellas se sienten, yo creo que es algo básico en una estrategia de producción para tenerlas en cuenta. Muy bien, cuéntame entonces una estrategia exitosa que hayas implementado en tu vida personal o laboral en la línea de baño. Ok, esa respuesta es más fácil de contestar por toda la definición que ya les di anteriormente porque si yo he aplicado en mi vida, tanto personal como laboral, y realmente vas muy, desde mi punto de vista, vas muy unidas. Si uno tiene éxito personalmente, eso se transfiere al trabajo directamente. ¿Cuál ha sido una estrategia que he llevado en mi vida? Porque he tenido muchos sueños y afortunadamente todo se me ha cumplido hasta el momento. Es aplicando los mismos elementos que ahora comenté. Disciplina, objetividad con cierto grado de locura. Y la parte de positivismo y fe en que las cosas van a salir bien. ¿Por qué enfatizo tanto en eso? Porque yo sí creo que en la medida en que todos tengamos esa energía positiva, las cosas pueden salir bien. Y esa fe en Dios, en la fe en lo que nosotros creamos, nos da la fuerza para que esas cosas se den. También el punto de cuando hablaba de una locura con riesgo moderado, es porque objetivamente no puede haber muchas cosas, pero ¿por qué con riesgo moderado, con cierto grado de locura? Porque en el mundo nada es perfecto. Algo hay que arriesgar cuando hacemos algo, obviamente de forma moderada. Entonces, todos mis sueños se han cumplido gracias a que ha aplicado esos elementos y se ha transferido en la vida personal y en la vida laboral. Digamos que el resultado más satisfactorio para mí, de todas esas estrategias y todos los sueños cumplidos, es que soy plenamente feliz en todo lo que yo hago, en todo lo que tengo. Perfecto. Si pudieras aplicar todos los conocimientos a resolver algún problema del país, ¿qué estrategia implementarías para solucionar? Ok. Yéndome a la misma definición que ahora estábamos hablando, un sueño que yo pienso que vamos a tener en el país muy importante sería recuperar los valores perdidos. Creo que los valores en la sociedad es el pilar fundamental para que la sociedad y todo lo relacionado con ella sea de éxito. Los valores es el pilar fundamental para que las estrategias las desarrollemos y seamos exitosos. Entonces, ese sería el sueño de recuperación de los valores de la sociedad. ¿Qué estrategia implementaría? Pienso que debería ser algo, programas a nivel nacional, de gobierno en el cual las empresas tengan una relación muy directa para trabajar con su gente, con las familias de sus empleados, ayudar a recuperar esos valores y en el gobierno de que ellos creen mecanismos y programas que permitan que se llegue a muchos eslabones de la cadena social, entre ellos y en los colegios, que es, digamos, un punto muy importante para la formación. Ok, muy bien. Muchas gracias por colaborarnos. No sé si tienes algo adicional. ¿Qué decimos? Oh, sí. Podría terminar con una frase estratégica. Para un fin o un sueño, como llamamos, que sea vivir mejor en forma permanente y cada vez mejor, aplicar el memoramiento continuo en el Kaizen en nuestras vidas, una frase estratégica va a ser el fin de esta entrevista. Vive plenamente. Ama generosamente. Preocúpate sinceramente. Habla con amabilidad. El resto, déjaselo a Dios.